Juntos allá y acá. Papá y mamá pasaban todo el día en la plaza sin vender nada. Hacía días que el aceite se nos había acabado y a los vecinos la sal. Por eso se reunieron una vez más. A la madrugada salimos a despedirlos. No sabíamos cuándo volverían ni cómo lo harían. Pero contábamos con la fuerza de la abuela. En casa aparecieron nuevas tareas acompañadas por las noticias de la radio que nunca se apagaban. Continúan bloqueos en la vía principal por parte de campesinos. Por la noche la guitarra del vecino nos hacía sentir más cerca de sus reclamos. Campesinos, hombres y mujeres, estamos unidos para luchar. Nos mantiene el arraigo a la tierra y ella es nuestra identidad. La abuela nos contaba historias de otras salidas. Y comprendimos la importancia de estar unidos. En esos días levantamos nuestras propias voces en la escuela. Después de unas semanas recogimos lo sembrado meses atrás. Desenterramos los tesoros que habíamos escondido para los tiempos difíciles. Y nos juntamos para hacérselos llegar. Ellos están unidos allá porque nosotros estamos acá. Así ocurrió en la historia. Desde 1850 encontramos historias de cómo los campesinos se unieron para vivir mejor. Consiguieron pedazos de tierra que cuidaban y cultivaban de manera colectiva y que dependiendo de la época y del lugar recibieron diferentes nombres. Los baluartes y las colonias agrícolas fueron dos de las figuras más reconocidas. En estas tierras se ayudaban para construir sus propias casas y otros espacios donde encontrarse como comunidad. En algunas zonas del país organizaron ligas campesinas o sindicatos agrarios que le sirvieron para hablar con los alcaldes y presidentes sobre sus problemas. Entre 1960 y 1980 algunos campesinos crearon juntas de acción comunal y tiendas comunitarias en sus veredas. Estas sirvieron para que se pudieran comunicar mejor y comprar a un precio más justo algunos alimentos e implementos de aseo sin tener que ir hasta la ciudad. En 1968 crearon una de las experiencias más importantes de la historia de su organización, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, que logró unirlos en todo el país. Después de 1980 se realizaron muchas marchas campesinas en Colombia en las que las familias pedían, entre otras cosas, ser dueñas de sus tierras y que sus cultivos fueran comprados a buenos precios. En el año 2002 crearon la campaña por el derecho a la tierra y escribieron, entre campesinos de distintos lugares del país, un libro llamado El Mandato Agrario, en el cual expresaban sus necesidades para vivir mejor. Muchas de las reivindicaciones de ese libro siguen vigentes hasta el día de hoy. Las mujeres talan árboles para hacer carbón, venden frutas, vegetales y maíz en pequeñas plazas de mercado, suministran hierbas medicinales y curan. Por lo general, han sido ellas quienes han garantizado el cuidado de las familias, incluso en los momentos más difíciles, y han ayudado a defender con más fuerza la economía campesina. Juntos, los campesinos también recuperaron y cultivaron algunas tierras que habían perdido a manos de grandes propietarios de diferentes regiones. En 1971 lograron recuperar 316 lotes con la participación de miles de familias en Sucre, Huila, Córdoba, Magdalena y Antioquia. Las familias campesinas han logrado sobrevivir porque cultivan varios alimentos en una misma parcela de tierra. En un espacio pequeñito siembran fríjol, maíz, plátano, caña, yuca y lo que más pueden. Además, de esa misma tierra sacan la leña para cocinar y algunas plantas medicinales para curar. Los campesinos se ayudan entre vecinos, trabajan juntos para sacar sus cosechas, construir sus casas y escuelas y hasta sus carreteras. Entre 10 y 15 familias se juntaban para crear tiendas comunitarias, a través de las cuales compraban los productos que les hacían falta para vivir bien, como el aceite, la sal, los implementos de aseo o la ropa nueva, que en las ciudades era demasiado costosa. Allí también vendían sus cosechas a otros vecinos que las necesitaban. Actualmente, las familias campesinas se encuentran en el centro de los pueblos o de las ciudades colombianas, para intercambiar las semillas que traen de sus fincas y vender sus productos en lo que han llamado mercados campesinos. Son espacios a los que llevan alimentos sanos para todos, venden a precios justos y reciben un buen pago por su trabajo. Estos mercados evidencian la importancia de la organización campesina a lo largo de la historia de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!